Bueno, extraterrestres, extraterrestres. Me tiro 300 años luz viajando hasta la Tierra y ahora resulta que los extraterrestres sois vosotros. Que yo sepa el único extraterrestre que hay aquí soy yo. ¿Queda claro? Eh, ¿me oyes? Bueno. ¿O es que acaso tú tienes branquias? ¿Eh? Dime. ¿Y tú? ¿Puedes levitar? ¿A que no? Hacéis cuatro piruetas con el balón y ya os llaman extraterrestres. ¿Queréis saber lo que hacemos los extraterrestres con los balones? ¿Lo queréis saber? Mucha pelotita, mucha pelotita, pero... Anda, ¿qué? ¿De otro planeta? ¿Estratosféricos? ¿Qué extraterrestres ni extraterrestres? Si ni siquiera tenéis... Vale, pero lo de levitar no sabéis hacerlo. ¿Qué extraterrestres ni 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 extraterrestres